Ya han transcurrido cuatro días desde que comenzó la tercera muestra de cine latinoamericano en Punta Arenas, donde se han exhibido cerca de 21 obras entre cortometrajes y largometrajes documentales. Lo lamentable es que la comunidad no ha participado como en temporadas anteriores. En el programa del día jueves se destacó el trabajo de un magallánico, el audiovisualista Jorge Gress, con Armandito el Tintonero. En el Salón Pacífico se presentaron Transfilm, el primero Vete de mí, cortometraje argentino, luego construyendo un barco cortometraje cubano que trata de un grupo de pescadores cubanos, amantes del mar, que laboran en la zona fronteriza cubana de Estados Unidos y son afectados por diferencias políticas y la permanencia de migración ilegal. Sin embargo, intentan seguir siendo pescadores en su país. Por último, papá o 36.000 juicios de un mismo suceso. En tanto, durante la tarde, el autor en ingeniería de la UMAX se exhibieron cuatro obras, entre ellas Los Inventos de Leonardo, Armandito el Tintorero, que es un homenaje al personaje popular Armandito Tintorero, quien hacía vibrar al público del estadio latinoamericano. Posteriormente, es La economía idiota cómplice. Y por último, Danzón, una película romántica que cuenta la vida de una mujer de 40 años, madre soltera, que trabaja como operadora de telefónica y cuya única alegría consiste en ir a bailar. Si usted aún no ha ido a deleitarse del cine latinoamericano, está a tiempo, ya que hasta el día domingo 12 se presentarán distintos largometrajes, cortometrajes y documentales.